Yo me voy con cualquiera, con cualquiera que quiera Soy un alma sin rumbo, soy un barril profundo de vicio y amor Yo me voy con cualquiera, con cualquiera que quiera Así ha sido mi vida y así será mi muerte Mi muerte, amor Yo me voy con cualquiera, con cualquiera que quiera Soy un alma sin rumbo, soy un barril profundo de vicio y amor Yo me voy con cualquiera, con cualquiera que quiera Así ha sido mi vida y así será mi muerte, mi muerte de amor Tengo en el alma una pena muy grande y llena de rabia, de odio y dolor Son tantas veces que me han rechazado que ya no puedo encontrar el amor Tengo en el alma una pena muy grande y llena de rabia, de odio y dolor Son tantas veces que me han rechazado que ya no puedo encontrar el amor Yo me voy con cualquiera, con cualquiera que quiera Yo te entrego mi corazón, para que juegues a que me quieres Luego nos conocemos más, tú te asustas y sales corriendo Y yo detrás de ti persiguiendo lo que hubo esa noche de alcohol Te huele el alma una pena muy grande, ahí llena de rabia de odio y dolor Son tantas veces que me han rechazado, que ya no puedo encontrar el amor Dame un poco de sobras, de tu tiempo perdido Yo soy el que recicla, tu basura de amor Te estoy acostumbrado, a un amor desechable Soy un camión de ruta, soy un vagón del metro, soy un cuarto de hotel Y si te quieres divertir, ya sabes donde encontrarme Y yo siempre estoy esperando, para olvidar el dolor Te huele el alma una pena muy grande, ahí llena de rabia de odio y dolor Son tantas veces que me han rechazado, que ya no puedo encontrar el amor Te huele el alma una pena muy grande, ahí llena de rabia de odio y dolor Son tantas veces que me han rechazado, que ya no puedo encontrar el amor Y si te quieres divertir, ya sabes donde encontrarme Yo siempre estoy esperando Siempre estoy esperando, para olvidar el dolor Yo siempre estoy esperando, para olvidar el dolor Yo siempre estoy esperando, para olvidar el dolor Yo siempre estoy esperando, si me han rechazado, que ya no puedo encontrar el dolor Y si te quieres esperar, ya sabes cuando sé que quiero matar Si te quieres agradecerle, te vas a